Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Estoy aquí en el jardín porque voy a plantar. ¿Os acordáis que el calabacín se lo llevaron los cuervos? Pues fui a el ecoflora. Había, pero muy pequeñitos, habían plantado muy pequeñitos. Y me he dicho, pues para tan pequeñitos los planto yo, si yo tenía simentes aquí. O sea que voy a sembrar, sembrar, que es que a veces me equivoco. Hay una diferencia entre sembrar y plantar. Yo sé que algunos seguidores me lo dicen porque me suelo equivocar. Sí, sembrar es cuando se siembra la semilla en la tierra y plantar es cuando se planta ya un arbusto o una planta que ya está un poco crecida. Vamos a sembrar, vamos a sembrar calabacín. Voy a sembrar también acelgas, no las tengo sembradas. Y también voy a sembrar una acelga que se corta. He visto ahí en la sombra, lo he visto en la simiente. Es una simiente muy vieja que tiene por ahí Cohen y digo, la voy a sembrar a ver si funciona. Vamos a sembrar esas tres cosas juntos. Os voy a enseñar también las hirvores aromáticas que he sembrado para este verano. Es esas que se... las que compramos en Elicoflora. También os voy a enseñar un regalo que es que es súper... es divertido. Un poco ridículo yo diría. Cohen me trajo una regadera hace unos días de regalo. Me dijo que me la trajo porque como sabéis que tengo esta hernia cervical, me suele darles mucho. Pero es una súper pequeñita, es ridícula. Os la voy a enseñar. Mírenla, pero si es que es súper pequeñita, es hasta ridícula un poco. Pero con esta cantidad, creo que es un litro o dos, me sirve para regar las flores de la ventana. Eso sí, pero nada más. Las de aquí, las de aquí tengo que ir dos o cuatro veces. Bueno, la intención es lo que cuenta. Esto fue el regalo que me trajo, mírenlo. Pues venga, vamos a venir conmigo. Voy a plantar orígano. Compré orígano el otro día y lo voy a plantar. A mí me gusta mucho orígano para todas las comidas. Lo voy a plantar, a ver si se da. Y es verdad lo que planté. Y también hay una cosa que compré, el cilantro. Cilandro, me encanta el cilantro. Y no se me ha dado. Lo planté y se me ha totalmente secado. Pero no lo compré. El cilantro no lo compré en Ecoflora. Y creo que es eso. A veces la calidad de las plantas es importante. Venid conmigo, vamos a verlo todo juntas. Miren, estas tres cosas vamos a plantar. Vamos a plantar esto. Se llama espinaca perpetua. Es de estas que se corta y siempre renace. Partiría por casa, pero creo que está ya caducada. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Esta es la cerga. A mí esta cerga me encanta. Y también los corsets. Es todos los corsets en francés. Corset. Pero esto es el calabacín. Tengo el simiente de 2020. A ver si me funciona. Vamos a abrirla. Mirenla. Estas son las simientes. Y mira, aquí tengo el orígano. Esto tengo un agua. Aquí tengo el orígano. He comprado orígano, el burgar. Orígano burgar. Huele muy, muy bien. Estoy haciendo un experimento. He sembrado un aguacate. He sembrado un aguacate. A ver si sale. Esto quiero llevarlo a España. ¿Recordáis que en el huerto de España tengo mucha agua? Y digo, voy a sonar un árbol a ver si funciona. Me dice gente que cuando ya los han hecho, funcionó. El árbol salió, pero no dio fruta. Voy a ver. He sido también. Compré un ecológico para ver. Que yo sé que lo ecológico da muchas veces fruta. Bueno, pues vamos a plantar esto. Pues miren, los tengo preparados aquí. Aquí voy a plantar el calabacín. Intento buscar el más fuerte, pero son todos iguales. Vamos a sembrarlos aquí en la primera. Voy a hacer un poquito de agua. Ya tengo preparado aquí. Mojo un poquito la tierra antes. Porque hace mucho calor. Está muy seco. Está todo muy seco aquí. Me he quejado durante muchísimo todo el invierno que la humedad es la humedad. Y aquí está súper seco. Está cambiando todo demasiado. Bueno, vamos a plantar. Voy a plantar tres. Se planta por el asa reina. Se planta siempre lo que la llama va a salir. Para arriba. Y un poquito separados. Vamos a plantar ahora la cerga. Miren la cerga, miren la cerga como es. Miren como es la semilla de la cerga. La simiente. La cerga voy a plantar tres o cuatro. No, voy a plantar estas todas. Lo mismo voy a cojar un poquito la tierra. ¿Veis como está seca? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cojo las más gordas, ¿eh? Como tengo para elegir, las mejores. Bueno, pues aquí ya tenemos las cerdas. Y ahora vamos con esta, esta espinaca perpetua. Se llama espinaca perpetua. Se corta y ya está. Espinacas perpetuales. ¿Qué es esta? Esta la he hecho así un poquito. Está pasando un avión. Voy a ponerle el nombre. Lo voy a poner en español. Así pueden aprender español. Calabacín. Estos son acelgas. Estos son espinacas. Perpetuales. Perpetuales. Ya están sembradas. Cuando empiecen a crecer las vamos a plantar. Sembrar y plantar. Es que me dicen siempre los seguidores. No has plantado, no has sembrado, no has sembrado, no has plantado. Sí, lo sé, pero siempre me olvidan. No hay un poquito más de agua. Se hace mucho calor. Esta se la voy a dejar aquí. Y aquí está lo que hemos sembrado. Qué contenta estoy. Esto he sembrado con vosotros. Calabacín, acelga y espinaca perpetua. Esta la vamos a ver siempre juntos. Toda la vida la vamos a ver juntos. Y ya veis, aquí tengo el aguacate. A ver si nos da, a ver si nos da este aguacate. Esto lo llevamos para España. Y ahora sí, ahora sí que vamos a plantar, vamos a plantar el oriegano. Qué raro que se ponga así el oriegano. No es como el de España. Hay un oriegano salvaje en la montaña de mi pueblo que me encanta. Ese no lo consigo. Si consiguiera un día la planta, la traería aquí. Pero no lo consigo nunca. Lo voy a sembrar aquí. Lo voy a sembrar aquí, que es donde tengo el rincón de las plantas. Lo voy a mojar un poquito el suelo antes, porque hace mucho calor. ¿Veis qué calor hace? Vamos a hacerlo, venid. ¿Veis? Esto es hierbabuena. A mí me encanta la hierbabuena en las ensaladas de tomate. Hierbabuena. La salvia que sembramos. Esta es la stevia. Perejil, que me he enseñado muy pequeñito. Y la ruda. Aquí tenéis mi oriega, no estoy a plantar. Me he plantado aquí. Aquí lo voy a plantar. No, mejor aquí, que tiene menos. Lo voy a plantar aquí. Y aquí está. Aquí está sembrado. Le he hecho un poquitín de agua. Aunque estaba bien, tenía mucha agua. Ya hemos sembrado. Miren mis manos. Pero os lo voy a enseñar de cerca. Os voy a enseñar de cerca el rinconcito ahí de las plantas. Miren, aquí hemos sembrado. Aquí fue donde he sembrado las plantas que compramos juntos. ¿Os acordáis? Aquí las tenéis todas. La ruda, la ruda, el oriegano, perejil, stevia, hierbabuena y la salvia. Voy a plantar algunas más al fondo. Y miren cómo está, qué bonita me está la galia. Miren, esto es menta. Y miren, esto es estragón. Que también tengo. Pero esto me ha nacido del año pasado. Me encanta porque el estragón, a mis hijos le gusta mucho un pollo, en salsa de pollo. No sé cómo se dice el estragón en español. Ese estragón. Tiene un gusto como anís, así. Miren qué contenta estoy. Que ya nació, renació. Bueno, la menta ya sabéis. La menta es invasora. Toda por todas partes. Voy a hacer un té de menta. La voy a hacer ahora. Aquí al lado de la cocina tengo un manzano. Tengo un manzano. Pero miren, todos los años me da esto. Yo tengo un pesticida natural que hago con melisa y con aceites esenciales. Y se lo he echado un año y me funcionó. Este año es que no se lo eché y miren cómo está. Pero bueno, me dice Cohen que ya no pasa nada, que ya no va a afectar a las manzanas. Que eso fue antes. Pero tiene muchas manzanas. Cuando las recoja vamos a hacer una tarta juntos. Y os quería enseñar una cosa. Os quería enseñar la bicicleta que le dio el hermano de Cohen a Gabriel. ¿Os acordáis que estoy buscando una en la Brocante, en el mercadillo, ese callejero? Y al final me dijo que él tenía una en el garaje. O sea, que ya no la regaló. Miren. Ahora ya sé que os voy a dejar porque este vídeo lo estoy haciendo durante la pausa. Estoy trabajando. O sea, que voy a seguir rápido a continuar trabajando. Y simplemente deciros que muchísimas gracias de acompañarme en todas las cosas que hago. Que me encanta compartirlo todo con vosotros. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.